Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al programa En Casa Aprendemos. Recuerden que este es un espacio de la Secretaría de Educación de Medellín que tiene como finalidad llevarles a sus casas contenidos de valor, contenido muy importante para esta época que estamos en confinamiento en nuestras casas. Les cuento que hoy vamos a tratar un tema sobre la resiliencia y la familia, es decir, cómo los miembros de la familia nos comportamos en ciertas situaciones de adversidades, en ciertas situaciones un poco difíciles, cómo las afrontamos, cómo tenemos esperanza, cómo sacamos adelante y somos muy fuertes en esta época. Y para eso lo vamos a tratar desde tres puntos de vista, desde el sentir, desde el pensar y desde el decidir. Y para desarrollar estos temas me acompañan en esta mañana dos personas, dos profesionales, se trata de Margarita María Sánchez, ella es la rectora de la institución educativa San Benito, pero además está con nosotros también Mateo Arángo, él es profesional de apoyo institucional y hace parte de la institución educativa Javiera Londoño Sevilla. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Paola, hola Mateo. Bueno, qué rico que estén con nosotros acá en este espacio. Recuerden que tenemos habilitadas nuestras líneas telefónicas, se pueden comunicar con nosotros a través del 268-6030. Además, estamos recibiendo videos, mensajes y todos esos comentarios que ustedes nos quieran enviar a través de nuestro WhatsApp 301-786-9174. Entonces, acá estamos muy atentos para si nos quieren llamar y de pronto hacerle alguna pregunta, alguna consulta a nuestra rectora o a nuestro psicólogo que hoy nos acompaña. Bueno, y para abrir este tema es muy importante conocer ese concepto de qué es la resiliencia. Mateo, explícanos en qué consiste la resiliencia, cómo lo podemos entender de una forma muy fácil. Claro que sí. Bueno, antes de comenzar, puedo saludarlos a ustedes, muy buenos días. Agradecer a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Educación y al programa Escuela Entorno Protector por este espacio que nos brinda para seguir aprendiendo en casa, ¿cierto? Para darle este espacio a todas las familias de la ciudad. Para explicarte el concepto de resiliencia, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Voy a entregar unos materiales, cada uno va a tener un material. A ti te entrego esta hojita de Fomi. Fomi. Márgara, el palito de balso, de madera, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer con estos elementos es vamos a ejercerles una presión. Arrúgalo, ejercele presión y yo ejerzo presión. Listo. Hacemos entonces este ejercicio. Se partió. Listo, suéltalo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pudiste notar en ese papelito de Fomi? Bueno, que a pesar de que lo apreté un montón, a la final volvió como a su estado normal. Sí, quedaron algunas marcas, unas cicatrices, por decirlo de alguna forma, pero volvió a su estado normal. Sí, volvió a su estado normal. Márgara, ¿qué te pasó con ese palito de madera? No soportó la fuerza. No soportó la presión, ¿cierto? Y pues el alambrito que yo tengo se me dobló, pero continuó siendo una sola pieza a pesar de quedar doblado. Esto es la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de resistir, ¿cierto? En las familias centramos entonces que es esa capacidad de resistir a la adversidad, a las crisis. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una crisis, una situación estresable, una situación difícil para las familias, también van a haber unas respuestas negativas que a veces vamos a percibir. Es decir, a veces puedo estar un poco más enojado, puedo ponerme un poco más triste, un poco más melancólico, pero eso es normal en estas situaciones. Lo importante es resurgir, resistir como estos materiales, ¿cierto? Resistir a esas situaciones y salir adelante como familia. Bueno, ¿ha sido más claro? Más claro. ¿Cierto? Así no. Muy bien, ya entendemos qué es la resiliencia. Bueno, ahora hay un tema, Margarita, usted como rectora de una institución educativa, sabemos que en el día a día y digamos que en el entorno que vivimos, las familias a veces son vulnerables por muchas situaciones, llámese pobreza, llámese conflicto, ¿cierto? ¿Y cómo vive desde usted como rectora, cómo ha vivido este proceso, proceso de resiliencia con las familias y en la comunidad educativa? Porque igual, diario hay dificultades y salimos adelante, o sea, hay esperanza, hay fuerza en conjunto, todos salimos. Entonces, como comunidad educativa, ¿qué experiencia tiene usted con ese tema de resiliencia? Pues realmente, Paola, Mateo y todos los que nos están viendo, estudiantes, papás, mamás, maestros, yo pienso que las familias de nuestras instituciones educativas y de manera muy especial, las familias de la institución educativa San Benito son familias muy resilientes, son familias que han sorteado cualquier cantidad de situaciones en el día a día, su vida, les ha puesto a prueba muchas veces y, como lo decimos coloquialmente, han logrado salir adelante, han logrado avanzar. La posibilidad de mantener la esperanza ha sido una constante en esas vidas y en esa medida, entonces, la resiliencia que hace que es una constante en las historias de las familias nuestras. Yo quería hoy, así como Mateo nos trajo aquí estos elementos para que pensáramos un poquitico en la resiliencia, así muy cortico, muy cortico, recordar un cuento que posiblemente lo hemos escuchado muchas veces y es un cuentecito que nos va a ir trayendo por aquí como pistica sobre lo que queremos poder tener como en claridades el día de hoy. Y es la historia de un rey, un rey que mandó a hacer un anillo, yo mantengo el mío, ya lo mandé a hacer, y llamó a los sabios, a los sabios del reino y les dijo, yo quiero que este anillo me acompañe el resto de la vida, este es un cargo complicado, entonces, ayúdenme a seleccionar unas palabritas que yo pueda guardar en ese anillo, que pueda marcar, articular a este anillo y en esa medida, entonces, me acompañe todo el tiempo, sobre todo para el momento de las decisiones difíciles. Los sabios dijeron para un anillo, dos, tres palabras, muy difícil, pero había un sirviente, una persona que había acompañado al rey durante todo el tiempo, durante toda su vida, y se le acercó así, muy en secreto, y le dijo, le tengo las palabras. Hace un tiempo, un sabio que estuvo acá, me las dio, yo las voy a compartir con usted, pero usted las va a guardar, no las va a utilizar, sino el día que las necesite, como hoy que las estamos necesitando. El rey las guardó en su anillo, se fue, y muy rapidito, pues, las tuvo que utilizar, porque el rey no fue atacado, hubo una invasión, y la primera manera en la que el rey intentó como resolver la situación fue coger el caballo, salir cabalgando, y de pronto se encontró allá cerca de un precipicio donde no había salida, y dijo, opa, ¿y yo aquí qué hago? ¿Para dónde cojo? Se acordó del anillo, se lo quitó, y encontró las palabras que el sirviente, que más que sirviente era amigo, le había dado, y decía, esto también pasará. No voy a contar el final, no voy a seguir para que lo busquen, para que lo encuentren, para que lo lean en familia, pero esto también pasará. Creo que el mensaje grande con el que empezamos hoy es que esto que estamos viviendo también va a pasar, como han pasado otras muchas situaciones en las vidas de nuestras familias, en las vidas nuestras, y seguramente saldremos adelante. Así es, Esperanza, vamos a salir adelante, lo vamos a lograr. Esa es la apuesta que tenemos que hacer en este momento en nuestros hogares, para salir adelante. Como lo dicen ellos, no es la primera vez que vivimos crisis, a diario vivimos crisis en nuestras familias, y por eso esta resiliencia, y por eso la resiliencia nos permite seguir adelante, con de pronto algunas huellas, algunas cicatrices, pero que igual salimos y avanzamos en familia. Bueno, les cuento que les tengo un video muy bonito que nos envió una estudiante de la institución educativa Corvide, se trata de Angie Lorena Gómez. Veamos el video. Hola, muy buenos días, mi nombre es Angie Gómez, personal de la institución educativa Corvide. En esta cuarentena aprovechemos el tiempo al máximo, leamos y busquemos cursos virtuales del tema que más nos guste. Es tiempo de pensar, de crear y organizar todas nuestras ideas. Nos ayudará a cambiar nuestra visión al mundo, y darnos cuenta de que todo lo que nos propongamos, lo podemos lograr con mucha disciplina y esfuerzo. Quédate en casa y comparte tiempo en familia, e implementa una buena convivencia entre todos. Bueno, le enviamos un abrazo gigante a Angie Lorena, muchas gracias por compartirnos esas actividades que realiza en casa, ahí la ven, muy juiciosa, leyendo y buscando en Internet sobre esos temas que les gusta. Así tenemos que ser todos juiciositos. Bueno, les cuento que en este momento tenemos habilitadas las líneas telefónicas para que nos llamen, para que nos cuenten qué están haciendo en casa, pero además algo muy importante que quiero que nuestro psicólogo no lo recuerde y es, hoy en Medellín más de 230 psicólogos están por toda la ciudad conectados, por supuesto con los rectores y los coordinadores de cada institución educativa para acompañar a las familias que lo necesiten. Es decir, si usted en este momento está en casa, nos está escuchando y siente que necesita ayuda, puede comunicarse con el rector de la institución educativa en la que están sus hijos y él les va a dar el teléfono de uno de los psicólogos o de los profesionales de apoyo de Entorno Protector y ellos van a estar súper atentos y con mucho gusto los van a atender. Así es, Mateo. Sí, efectivamente. Mira, lo que pasa en este momento, nosotros no hemos parado de trabajar por las instituciones educativas, por las familias, por la comunidad educativa en general, ¿cierto? El programa Escuela Entorno Protector, en este momento, nosotros los profesionales de apoyo estamos dispuestos a atender a nuestras familias, a nuestra comunidad educativa, ¿cierto? La forma más fácil, ¿cuál sería? A través de los canales de comunicación de la institución educativa, los que tengan la institución, ¿cierto? La página web, página de Facebook, ahí van a estar alojados los datos de contacto del psicólogo o la psicóloga que acompaña a la institución educativa. También lo pueden hacer a través de los docentes, los docentes tienen todos estos datos y esta información para que las familias se sientan apoyadas y encuentren la ayuda que necesitan en estos momentos difíciles. Así es. Entonces, rectora, cuéntanos, usted ha recibido de pronto llamadas ya de sus estudiantes que necesitan acompañamiento en esta época. Sí, de hecho, nosotros en la institución educativa generamos unos grupos de WhatsApp y con la maestra de apoyo, que también hace parte de esos profesionales que nos acompañan en las instituciones educativas, con la psicóloga, y de alguna manera, pues yo, articulada de ellas, hemos estado, digamos que monitoreando, ¿cierto? Llamando, saludando, cómo están, un poquitico que sepan que estamos ahí, que la institución sigue y que hay que acompañarnos, pues, en este momento. Así es, no estamos solos, yo tampoco estoy sola porque ya tengo otro invitado por acá que yo creo que ya está conectado con nosotros. Se trata de Óscar Darío Díaz Vargas, él es psicólogo profesional, hace parte también del programa Escuela Entorno Protector de acá de Medellín y está con nosotros, Óscar. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Él es profesional de apoyo de la institución educativa Cristo Rey. Óscar, ¿me escuchas bien? Perfectamente, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien, gracias. Acá cuidándonos, cuidando a la familia y cuidando a nuestro entorno. Bueno, Óscar, el tema que estamos tratando y estamos hablando es la resiliencia y la resiliencia en la familia. Yo creo que los colombianos, los paisa, los antioqueños nos caracterizamos siempre por sacar adelante y cuando estamos en crisis siempre avanzamos. Es más, unos días estamos bajitos, pero cuando menos piense nos disparamos y seguimos adelante y avanzamos en cada crisis o en cada prueba que la vida nos ha puesto. Así lo hemos demostrado los paisa, los antioqueños. Cuéntenos, Óscar, ¿usted cree que hoy las familias están preparadas para vivir lo que está pasando hoy en el mundo y en Colombia? Yo estoy totalmente confiado y seguro que sí. La familia colombiana y la familia antioqueña ha tenido ciertos impases alrededor de la historia y siempre ha salido victoriosa de ellos. Entonces, yo creo que sí tenemos las herramientas suficientes, solo que no nos damos cuenta, no las hemos descubierto bien, pero sí están ahí para nosotros. De estas salimos también. Bueno, esa es la energía y esa es la mente positiva que siempre tenemos que estar pensando en estos momentos. Óscar, hablemos del proceso que usted realiza como psicólogo dentro de la institución educativa y en esta época me supongo que ha estado muy juicioso y muy activo escuchando de pronto a estudiantes, a padres de familia que necesitan de apoyo. Se han hecho los seguimientos, se hace el acompañamiento a las familias, se hace como en forma de llamada o forma virtual. También se han creado unos blogs institucionales en los cuales los psicólogos y la maestra de apoyo ponemos nuestras pautas frente a este tipo de eventualidad que se nos presentó, que es la cuarentena, las actividades, la higiene del sueño, la higiene en el estudio, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a llevar una rutina sana frente a este proceso. Bueno, les cuento que tenemos una llamada en este momento. Ella es Gloria Gutiérrez de San Antonio de Prado, Gloria, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, usted cuéntenos qué nos quieres preguntar. Acá tenemos invitados muy talentosos, psicólogos, rectores. No, no es tanto la pregunta. Es más como quererles contar que me parecen muy interesantes los temas que están tratando y que el tema de hoy pues de manera especial me parece súper interesante lo de la resiliencia. y me encanta saber que nosotros como madres y padres de familia podemos contar con los psicólogos de nuestras instituciones educativas para solucionar cualquier eventualidad en esta época de contingencia. Qué bien, Gloria, nos alegra mucho. Cuéntanos, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Tienes hijos? ¿Cómo vas en tu casa estos días? Sí, tengo un hijo adolescente y ha sido difícil porque usted sabe que los chicos quisieran estar por fuera y todo eso pero hemos pasado relativamente muy bien compartiendo en familia y adaptándonos a esta nueva situación que estamos viviendo. Eso es resiliencia. Bueno, eso es resiliencia como lo hizo por acá Mateo. Gloria, muchas gracias por llamarnos, por saludarnos. Esperamos, continúe viendo nuestros programas. Recuerde que nos vemos todos los martes y los jueves de 10 a 11 de la mañana y también tenemos otro programa especial que va de 2 y media a 3 y media de la tarde martes y jueves que se llama En Casa Aprendemos como en comienzo entonces la invitamos para que esté ahí conectada con nosotros. Vale. Quisiera contarles pues que los temas me han encantado todos y tengo sobrinitos pequeños y me encanta pues me encanta este porque me ayuda con la formación de mi hijo adolescente y el de las 2 y 30 porque me proporciona y puedo ayudar con mis niños con los sobrinitos pequeños para ayudarles también en casa porque también es difícil con los pequeñitos entonces para mí y espero e imagino que para muchas personas ha sido muy valioso contar con la ayuda de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, qué bien, yo creo que esto merece un fuerte aplauso para todo el equipo de los profesionales de la Secretaría de Educación que están juiciosos para todos los psicólogos que en este momento están atentos todo este equipo de psicólogos que hacen parte de Escuela Entorno Protector que están súper atentos a las llamadas inquietudes de la comunidad educativa ahí están felicitaciones vemos entonces que este programa está dando unos resultados nos alegran mucho estas llamadas qué rico recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 268-6038 268-6030 perdón 268-6030 se pueden comunicar con nosotros y hacernos las preguntas los mensajes y las felicitaciones lo que deciden decirnos que este programa es para ustedes bueno y sigo por acá hablando con Oscar que todavía creo que está conmigo conectado claro que sí bueno Oscar veníamos hablando de estas actividades que ustedes desarrollan desde casa y que están pendientes para acompañar en esta época a los estudiantes a las familias a los niños a quienes lo necesiten pero además yo creo que hay una historia muy bonita y es usted ese ejemplo de resiliencia yo quiero saber por qué pues la verdad cuando me dijeron los casos de ejemplo de resiliencia pues yo dije wow bueno pues sí bueno sí la resiliencia mía viene pues yo nací con una discapacidad tengo movilidad reducida en miembros inferiores y he tenido 19 cirugías en las cuales también me han tocado largos periodos en casa largos periodos de tiempo acostado en una cama y largos periodos de tiempo también en procesos de rehabilitación y adaptación corporal para volver a tener movilidad y volver a tener la independencia que tengo ahora entonces el acompañamiento familiar yo siempre he sentido que ha sido importante en estos procesos el tratar de tener una emocionalidad tranquila bien expresada frente a todo este tipo de procesos cuando por ejemplo me dijeron no puedes volver a caminar yo nunca vi la angustia de mis papás ni la desesperación en ellos antes vi como cierto apoyo tenían una una forma de comunicar emocionalmente yo creo que en estos momentos esa forma de comunicar las emociones para la resiliencia es necesaria tanto con nuestras familias no mostrar la angustia del encierro sino mostrar que estamos haciendo un bien a la humanidad y a la especie como tal en cuidarnos y protegernos estando en nuestras propias casas y teniendo tantos recursos como los que tenemos ahora en mi época una hospitalización era sin internet era solo televisión y libros que gracias a Dios pues leo mucho pero pero también hay muchas formas de estar comunicados con las personas ahora y tenemos que ver eso como también una forma de estamos distantes pero seguimos unidos bueno qué bonita esa historia Oscar hablemos de pronto de esos elementos que usted cree que le permitieron a usted salir adelante y seguir creyendo seguir teniendo proyecto de vida en ese momento yo creo que es pensar al futuro y es muy necesario en estos momentos uno pensar bueno estamos en un momento en un impase estamos en un momento coyuntural pero de aquí que yo salga qué voy a hacer qué va a hacer de mi vida qué voy a qué planes voy a tener qué metas voy a trazarme y esas metas no tengo que esperar a que sucedan sino empezar a trabajarlas desde mi cabeza y empezar a trabajarlas para lograrlas y eso fue lo que me propuse y eso es lo que por ejemplo ahora me estoy proponiendo tanto con la institución educativa que acompaño como mis planes personales y mis planes con familia bueno Oscar lo invito para que se quede ahí conectado con nosotros yo los invito a que damos unos mensajes institucionales y ya regresamos para que sigamos hablando de resiliencia en la familia estás viendo en casa aprendemos mariposa mariposa qué bonita la mariposa qué bonita qué bonita y se fue mariposa tiene pintas la mariposa qué bonita qué bonita es a ver Pavo dale mariposa es rojita la mariposa y qué bonita es eso muy bien la mariposa aquí todos cantando bueno saludó al profesor Néstor él es artista es pedagogo y hace parte del equipo de entorno protector de la secretaría también de educación bienvenido muchas gracias por la invitación excelente estar aquí muy bien recuerde que en el programa les había contado que íbamos a tocar desde diferentes puntos de vista desde el pensar desde el sentir y desde el decidir en el primer momento hablamos de todo eso de el sentir en este momento vamos a pasar a esta etapa de el pensar bueno cómo pasamos cómo empezamos digamos a tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestra casa y cómo sacamos adelante con la resiliencia todos estos temas pues Mateo empiezo yo pienso que este es el momento para invitarnos a los que estamos acá a los que nos están viendo a recordar a traer a la memoria algunas de esas situaciones difíciles que hemos tenido en el transcurso de la vida ya lo hemos mencionado nos lo decía Óscar ahorita nos lo ha recordado Paola todo el tiempo y es esta no es la primera situación difícil que vivimos hemos tenido muchas situaciones difíciles en nuestra historia las familias nuestras familias han pasado por muchas situaciones que han generado en ellas momentos de tensión momentos muy difíciles de manera muy especial la familia San Benito a quien saludo así muy afectuosamente es una familia que se ha hecho al día a día en el ejercicio de que sus historias por ejemplo transcurren en los inquirinatos del centro de la ciudad y en esa medida entonces es esta la oportunidad para recordar para traer a la memoria que hemos hecho en ese momento en que la vida nos ha puesto ahí como en esta situación tan crítica en estas situaciones tan críticas como la hemos sorteado quien nos ha acompañado como hemos logrado avanzar como hemos logrado salir adelante de esta también vamos a salir decía Oscar ahorita y ese es como el mensaje y de manera muy especial que pudo haber quedado suspendido por estos días es posible que algunos de esos sueños de esos proyectos se quedaron como detenidos están quietecitos en este momento entonces esa visión de futuro cierto esto también pasará el cuento de esta también vamos a salir pero además que sigue que sigue apenas salgamos de acá entonces la invitación es a que en este momentico nos pensemos como alrededor de esas pregunticas y con esas pregunticas entonces podamos seguir pensando un poquitico más profundo Mateo si tú nos ayudas si es y entonces eso lo pensamos y que sigue ok bueno Margaras gracias las capacidades o eso que estabas preguntando para poder llegar a esa resiliencia hay que entender que debemos resignificar la situación difícil por la que estamos pasando cierto pero antes de saber qué es eso de resignificar pues tenemos que entenderlo antes de resignificar tenemos que saber qué es resignificar yo quiero aprovechar el espacio y la invitación que se ha hecho desde este programa de tener espacios familiares de reflexión como lo hemos visto en programas anteriores que se invita a las familias a que se reúnan a que reflexionen a que hagan actividades que las inviten a encontrarse como tal de familias en estos espacios que ya las familias han empezado a encontrar de reflexión yo me gusta me gusta plantearle a las familias que se hagan tres preguntitas para empezar a conceptualizar y a llegar a esa resignificación primera pregunta ¿qué ha cambiado? si cada uno de nosotros nos vamos a responder esa pregunta en este momento ¿qué ha cambiado? se nos vienen muchas cosas a la mente estoy en la casa no he podido salir estoy trabajando desde la casa o no estoy trabajando ¿cierto? y se nos vienen un montón de situaciones ¿qué ha cambiado? la segunda pregunta entonces sería ¿esto qué ha cambiado? ¿cómo me está afectando? ¿cómo estoy actuando con este cambio? entonces era lo que cuando iniciaba el programa al principio decía de que hay cambios en nuestro humor que vienen consecuente de esta situación de crisis o de ansiedad o de estrés por la que estamos pasando ¿cierto? entonces ¿qué ha cambiado en mí? entonces yo me pongo a responder ¿qué ha cambiado en mí? con esta situación entonces estoy un poquitico más geniado en la casa no estoy aguantándome a mi mamá no estoy aguantándome a mi papá mi esposa ya a veces me está desesperando ¿cierto? son todas esas situaciones de que ha cambiado y ahí vamos entonces en los dos primeros puntos y sigue el tercero ahí es donde nos va a permitir resignificar ahí nos va a permitir empezar a generar ese cambio o esa resiliencia ¿qué estoy haciendo por esa afectación que estoy sintiendo? entonces ya sé ¿qué cambió? ya sé ¿cómo me está afectando? entonces ahí sigue la responsabilidad mía ¿cómo estoy cambiando? ¿cómo estoy enfrentándome a ese cambio o a esa situación a la que me estoy viviendo? ¿cierto? entonces esa última preguntita nos permite resignificar ¿por qué? ¿qué nos podemos responder? ah no estoy haciendo nada por esto entonces ahí ya viene ese impulso personal de decir ah madre no estoy haciendo nada por cambiar esto ¿qué voy a hacer por cambiarlo? ¿cierto? o todo lo contrario no estoy haciendo esto esto y esto y como somos una familia y como estamos hablando de resiliencia en familia entonces yo estoy haciendo para controlar un poquito la irritabilidad que me está trayendo este aislamiento estoy haciendo muchas pausas activas y respirando cuando siento enojo entonces eso como familia se lo voy y se lo comparto a mi mamá mamá mira cuando yo estoy enojado en estos momentos porque sé que todos estamos súper enojados estamos un poquitico más emocionales de lo normal vení me está sirviendo respirar entonces ahí nos vamos compartiendo esa parte de la resignificación y vamos llegando a esa resiliencia familiar bueno yo quiero hablar por acá con Néstor nuestro artista profesor la música el papel que juega la música en este momento de resiliencia casi lo puedo decir que se contempla como si fuera la piel del alma la música tiene unas características enormes a la hora de hablar de resiliencia porque justamente genera un montón de mecanismos de control de autoellida de elaborar un montón de esquemas artísticos y de tranquilidad eso serena a los individuos llega un momento en que empieza el individuo a construir elementos nuevos y alternativos a través de la música y hay muchas maneras de multiplicar ese lenguaje musical muchas a través de escuchar la radio de ver videos a través de lo que han manejado los jóvenes en sus celulares en lo que portan ellos entonces la dinámica musical siempre es contemplarlo como es un pedazo del alma de los individuos es decir recomendación en casa juiciosos disfrutar de la música total sin duda alguna y los que son músicos pues aprovechar la improvisación y todo esto que nos toca porque yo vi que usted vio que teníamos mariposas en el set y aprovechó y de una vez nos improvisó con la mariposa y nos puso a cantar a todos acá así es con cualquier objeto que se disponga en las casas cualquier objeto se puede hacer muchos esquemas y estructuras musicales y estas mariposas por ejemplo es un jugueteo yo lo llamo el jugueteo porque uno puede construir a través de elementos melódicos rítmicos ese tipo de lenguajes bueno les cuento que tenemos otra llamada se trata de Juan Pablo Sánchez de la institución educativa San Antonio de Prado Juan Pablo buenos días bienvenidos a su programa buenos días muchísimas gracias por dejarme participar primero de todo mandarles un fuerte abrazo y un saludo a todos las personas que están participando en el programa de los invitados y a ti y nada más que una pregunta o algo así para ellos me gustaría dar como una reflexión un pensamiento que tengo y quizás también viéndolo desde otro punto podría hacer un testimonio y la verdad es que no sé ustedes me podrían hacer la corrección considero yo de que las familias colombianas y paisas pues más específicamente son entornos como muy fuertes y muy resilientes obviamente debido al ejemplo porque hacemos parte de una sociedad colombiana y de una ciudad que históricamente ha sido muy resiliente por todas las cosas que han pasado y por digamos todas las historias complicadas que hemos pasado y que hemos vivido y que en este momento apuntamos pues a un futuro y ya digamos como en cuestión a testimonio y digamos a lo que pienso soy fiel seguidor de la resiliencia porque la he vivido vengo de una familia un poco disfuncional y en este momento no siento pena al decirlo porque justamente por eso fuimos resilientes fuimos fuertes hemos pasado mil adversidades y en este momento apuntamos a esa situación futuro Juan Pablo que mensaje tan bonito el que nos dejas en la mañana de hoy de verdad que creo que muchos jóvenes y muchos chicos de acá de Medellín se identifican contigo y esos son los líderes que hoy hacen parte del proceso de entorno protector de la Secretaría de Educación y que se convierten no solo en líderes en su casa sino que me supongo que también eres líder en el colegio eres contraloro personero y en el sector y en el barrio donde estás o me equivoco Juan Pablo si tienes alabazos soy contralor de la institución educativa Monseñor Víctor Wiedemann de San Antonio de Prado y justamente soy líder por eso porque considero que por las experiencias que he pasado y por toda la aprendizaje que he tenido pues a lo largo de la corta vida que tengo lo puedo reflejar a la hora de ser un líder pues de los estudiantes que digamos confiaron en mí a la hora de dar un voto o que creyeron en lo que yo les podía ofrecer como un líder bueno esos son nuestros jóvenes líderes nuestros jóvenes fuertes Mateo ¿qué tiene usted por decir después de escuchar a Juan Pablo? no pues un testimonio muy muy bacano de Juan Pablo realmente esa es la esencia ese es el trabajo que hacemos todos los días los profesionales que apoyamos a las instituciones educativas y escuchar ese testimonio quiere decir que vamos por muy buen camino algo que menciona Juan Pablo ahí me parece importante hacer la anotación y es que hay algo que puede surgir una pregunta la resiliencia nacemos con ella la aprendemos la entrenamos cómo esa capacidad o la resiliencia llega a nuestras vidas Juan Pablo nos da una respuesta él considera que las familias de Medellín son muy resilientes y es cierto porque de generación en generación o en nuestras pautas de creencia históricamente nos hemos pasado de familia en familia de abuelos a padres de padres a hijos que hay que sobrellevar las situaciones difíciles las que vengan entonces además de que es algo que se puede aprender que nos las va dando nuestra familia también es algo que nosotros mismos vamos desarrollando tiene las dos vertientes se aprende pero también nacemos con ese componente porque si yo no vi algo de cómo salir de una situación pero yo mismo encuentro recursos y salgo de esa situación así es Juan Pablo muchas gracias desde acá te mandamos un abrazo gigante para ti y muchas gracias por estar conectados con nosotros muchísimas gracias a ustedes pues le repito por dejarme participar y nada excelente programa muchísimas gracias bueno qué alegría escuchar a estos jóvenes líderes de las instituciones educativas es muy esperanzador pero aparte de que es muy esperanzador yo creo que es de eso lo que nos tenemos que pegar ahorita cierto el testimonio de Juan Pablo el testimonio de Oscar hace un ratico lo que nos dice es opa las herramientas de alguna manera ya las hemos ido construyendo cierto finalmente hemos hecho frente a otro montón de situaciones y esta que es otra seguramente posiblemente no la última cierto es la que nos está pidiendo saquemos todas esas herramientas todas esas construcciones que hemos hecho de manera individual colectiva como familia como institución educativa también cierto en el caso concreto pues de los colegios y entonces adelante yo quiero retomar esos tres punticos que ustedes nos hacían ahorita referencia y era primero recordemos de pronto una situación difícil que hemos vivido en nuestra familia cierto ya la recordamos segundo quienes hicieron parte fundamental para nosotros seguir avanzando y quienes nos apoyaron en eso listo esas personas miremos si hoy también esas personas nos pueden apoyar y tercero las metas los sueños que viene que proyecto de vida continúa que dejamos pendiente con esos tres pasitos yo creo que podemos ir forjando fortaleciendo esa resiliencia como usted lo dice no siempre todos la tenemos pero las circunstancias del día a día nos obligan a tener fuerzas y a tomar fuerzas para seguir adelante efectivamente cuando tú mencionas eso del proyecto es fundamental para la resiliencia porque no nos podemos quedar en ya estamos en la casa y me quedé en la casa y no como lo decía ahorita Margar que planes dejé y más que que planes dejé como puedo seguirlos llevando a cabo a pesar de que esté acá no puedo llegar necesariamente a la meta pero como puedo acercarme hacia esa meta o hacia ese plan que dejé pausado por un momento por esta situación de aislamiento bueno les cuento que tenemos otra llamada se trata de Nancy Giraldo ella nos llama desde Itagüe en la institución educativa que si no estoy mal es Cristo Rey ahorita me corrige Nancy y quiere saludar especialmente a Oscar el contacto la persona que teníamos en nuestra videollamada que tenía un poquito abandonada Nancy buenos días ¿cómo estás? muy buenos días muy bien gracias a Dios acá en el encierro pero pasando muy bien haciendo muchas actividades soy bibliotecaria soy compañera de Oscar nuestro psicólogo excelente personaje buen compañero buen amigo bueno ahí lo dejo ahí lo dejo con Oscar para que lo salude sí os quitar hola hola Nancy ¿cómo vas? muy bien gracias a Dios acá contentica hagamos de cuenta que estamos en vacaciones para que no nos den muy duro el encierro entonces hacemos de cuenta que estamos en vacaciones larguitas eso está muy bien pero yo quería contarles Nancy es de las personas que también ella es la encargada de biblioteca y hay un proyecto articulado en convivencia con ella y también tiene su blog en el cual incentiva a los chicos a que sigan apoyando los procesos de lectura estando en casa todos estamos articulados en esto todos tenemos algún proyecto algo que hacer como decía Margarita que de pronto dejamos ahí o que de pronto vemos que es imposible hacerlo pero de pronto podemos moverlo desde nuestras casas y nuestros hogares de forma hasta más fácil y más sencilla y con mejores herramientas Nancy ¿sí? bueno ahí nos dejan la recomendación usted nos debería dar el nombre de uno o dos libros que diga es fácil de conseguir de encontrar y que podamos aprovechar en esta época para leer mira por ejemplo yo recomiendo a los chicos porque estoy en contacto con ellos y también les recomiendo juegos didácticos o paeletas se las envío en mi blog o muchas veces por whatsapp o por facebook comparto con ellos pintar mandalas también les digo es muy importante la lectura en voz alta en familia en estos momentos que estamos en casa que escojan libros muy lindos que los hay los pueden bajar poder porpederse y en voz alta hacer una una como una especie de de concilia no como un jueguito puede de letreo de buscar en el diccionario hay juegos muy muy buenos yo le recomiendo mucho este libro de Harry Potter en estos momentos como estábamos para iniciar el día del idioma lo estábamos haciendo que se llama la piedra filosofal es muy buena historia y ustedes saben que Harry Potter pues trae unas historias fenomenales también le recomendé a Walter Rizzo a Robinson incluso Walter Rizzo con una para ustedes o para nosotros también para todos el poder del pensamiento flexible de Gabriel García Márquez también hay libros muy buenos de Antonio Caballero el principito es algo muy lindo mejor dicho lectura es lo que tenemos para aprovechar estos días que estamos todos en casa Nancy muchas gracias por tu llamada bueno los felicito los felicito a todos a todos estos profesionales de entorno protector que hacen una labor muy hermosa en las en las casas felicito al psicólogo que hay ahí que conozca a su esposa se conoce a todo el mundo por lo que veo si, si, si gracias a Dios Dios los bendiga siga con estos programas porque también sirven mucho para las familias para que se enteren de todas las cosas maravillosas que hay y felicito Secretaría de Educación porque nos está apoyando mucho listo Nancy muchas gracias bueno nosotros antes de irnos a promos vámonos con musiquita entonces ¿cómo es lo de la mariposa? ¿no es? mariposa qué bonita la mariposa qué bonita y qué bonita es y el tuyo mariposa vuela alto la mariposa qué bonita y qué bonita y el tuyo mariposa tiene pintas la mariposa qué bonita y qué bonita es y Paula el tuyo a ver mariposa es rojita la mariposa qué bonita qué bonita es y qué bonita que es y qué bonita que es y qué bonita que es estás viendo en casa aprendemos y continuamos en el programa en casa aprendemos hoy hablando de resiliencia y familia pero antes de continuar acá con los temas que tenemos preparados los invito a que veamos un video un mensaje que nos manda una docente de Argentina se trata de Lucía Fernández hola mi nombre es Lucía soy de la ciudad de Rosario de Argentina soy profe universitaria y estamos en estos días cargando las aulas virtuales actualizando todo el material online para poder dar continuidad a la educación pública estamos quedándonos en nuestras casas cuidándonos a cada uno a cada uno a cada une y cuidando de esta manera también a los demás les quería mandar un gran abrazo desde Argentina bueno un ejemplo claro que no solo en Colombia estamos viviendo eso sino que en todas en todo el mundo Argentina también está en la misma situación que nosotros entonces así nos estamos dando apoyo todos les cuento que en este momento vamos a entrar a esa tercer parte que yo les había dicho y es el tema de decidir y para eso tenemos la caja de los tesoros bueno profes estoy atenta cuál es la caja de los tesoros y cuáles son esas herramientas que ustedes nos van a dar para digamos despertar esa resiliencia en casa ok bueno esta se llama la caja de los tesoros de la resiliencia se las voy a mostrar por acá ya que nuestra la llamada que nos hicieron Nancy mencionó a mi esposa pues les cuento mi esposa me ayudó a decorarla súper bonita la decoración la felicito muchas gracias mi amor entonces a que nos invita esta cajita de los tesoros de la resiliencia aquí ya vamos a dar los tips de los que hablamos desde el principio del programa cierto esos tipsitos que nos sirven para poder desarrollar esa resiliencia en casa los vamos a guardar en nuestra caja de los tesoros y esta cajita nos va a servir para tenerla en casa entonces para buscar cuando en algún momento necesitemos recordar uno de esos tesoros uno de esos tips una de esas cositas que quizás se nos están pasando y las necesitamos para ser resilientes en este caso de la resiliencia yo hago una invitación en las casas nos puede funcionar la caja de los tesoros para cualquier situación entonces podemos hacer una caja de tesoros para la convivencia una caja de tesoros para el respeto una caja de tesoros para un montón de cosas que nos van a servir para apoyarnos en estos momentos cierto en nuestra caja de tesoros nosotros vamos a colocar seis tips que ya Margar y yo pues los vamos a ir colocando y explicando dentro de la caja en las familias ponen la invitación en cada cajita que tengan en la familia ir metiendo lo que vayan descubriendo porque cada familia también puede ir descubriendo nuevos tips y nuevas formas de ser resilientes entonces en nuestra familia nos funcionó esta cosita la inscribimos y la metemos en nuestra caja listo Margar entonces empecemos lo voy a poner por aquí para que vamos metiendo empecemos con ese primer el primer tip tenemos entonces donde lo pongo acá dice mirar hacia adentro cierto este primer tip de mirar hacia adentro hace referencia a esa capacidad o necesidad o ese ejercicio de como lo planteamos ahorita de preguntarme primero cómo estoy actuando cómo me está afectando qué ha cambiado para así empezar a hacer ese proceso de resiliencia entonces lo primero es mirar hacia adentro miramos hacia adentro y nos vamos con el diálogo diálogo como la posibilidad de conversar con nosotros uno también conversa con uno cierto y de conversar con los otros con los miembros de la familia papá mamá hermanos tíos qué sé yo las personas con las que compartimos el espacio de la casa el diálogo que nos permita también contar cómo nos estamos sintiendo cierto ya hemos dicho acá es normal que tengamos días de tristeza días de mayor silencio días de mayor inquietud pero la idea es ponerlo conversarlo y como en familia entonces logramos ir dándole salida a esto qué les parece si antes de continuar con ese tercer tip recibimos una llamada claro bueno está con nosotros catalina caicedo ella también es de san antonio de prado es psicóloga catalina muy buenos días hola buenos días cómo estás muy bien gracias aquí atenta al programa y a cantar la canción de la mariposa ah bueno qué bien que nos ayude así es bueno cuéntanos catalina qué nos quieres decir bueno pues como usted lo nombró mi nombre es catalina caicedo yo también soy profesional soy compañera de buscar y el compañero soy profesional de la institución educativa barrio san nicolás y quería pues como contarles que todos absolutamente todos los profesionales estamos super activos metiéndoles toda la fecha para que los chicos estén bien para que se comuniquen con nosotros para que nuestros profes aunque estén en vacaciones estén ahí super activos con nosotros también y dispuestos a acompañar los procesos entonces no pues era muy sensible simplemente que los chicos y chicas que nos estén viendo y los compañeros que nos estén viendo recordemos que estamos activos que nos pueden comunicar se pueden comunicar con nosotros por Facebook Instagram página web Whatsapp algunos compañeros y otro tipo de métodos que tiene cada institución para hacer asesorías individuales y todo lo que requiera la institución educativa ay Catalina que alegría escucharla que alegría que todos nuestros chicos estén de pronto conectados con el programa y sepan que muchos psicólogos que hacen parte de la Secretaría de Educación de Entorno Protector estar atentos a servirles y a escucharnos a todos exactamente somos un montón somos más de 200 profesionales dispuestos a aportar a la salud mental y a la convivencia así es Catalina muchas gracias por tu saludo por tu llamada te enviamos un abrazo gigante desde acá desde el set en casa aprendemos bueno hasta luego feliz día listo bueno y continuamos acá con nuestros tips nuestros tesoros tercer tesoro muy bien nuestro tercer tesoro entonces después de mirar hacia adentro del diálogo tenemos la colaboración y el compromiso cierto aquí lo vemos colaboración y compromiso dialogamos ya mire hacia adentro ya estoy dialogando con mi familia que sigue entonces vamos a comprometernos vamos a colaborarnos la colaboración en casa y esto me gusta mucho decir eso a las familias no es solo en el aseo o sea es que la colaboración no es solo lavar unos platos tender mi cama recoger mi desorden la colaboración va mucho más allá colaborar otro es también colaborar emocionalmente como lo menciona ahorita si yo ya sé que mi mamá voy a poner como ejemplo Margar digamos que Margar es mi mamá cierto y yo ya sé que mi mamá normalmente si no estamos en un momento de aislamiento le enoja un montón de cositas mías y en aislamiento muchísimo más porque lo sigo haciendo cierto entonces también le colaboro a que mi mamá en sus emociones esté también mejor cierto entonces esa colaboración y ese compromiso va enfocado hacia que la familia esté supremamente bien en esta época y sea resiliente nos colaboramos y nos comprometemos pero además mantenemos los planes los proyectos la visión de futuro que hemos repetido acá tantas veces muy presente yo lo resumo los sueños cierto eso que definitivamente queremos que salgan lo que queremos avanzar con esta convicción de que esto también pasará de que aquí vamos a salir avantes entonces como seguimos dándole forma de hecho no solamente esperar a que termine este momento desde ya podemos ir direccionando aquellas acciones que nos sirven para poder cuando salgamos de este espacio entonces seguir consolidando esos sueños que están por ahora ahí quietecitos bueno les cuento que antes de continuar con los tips tenemos un video se trata de Sofía Ramírez de la institución educativa Rafael Uribe hola mi nombre Sofía Ramírez Pérez estudiante y personera de la institución educativa Rafael Uribe en esta emergencia pública hemos tratado mi equipo de gobierno escolar y yo generar una estrategia que nos permita atender todas las necesidades que atraviesan los estudiantes mientras están en sus casas además con ayuda de la escuela entorno protector estamos dando tips y generando una conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud mental queremos generar una estrategia que nos permita hacer unas charlas virtuales donde podamos hablar con los chicos sobre el maltrato intrafamiliar y la ansiedad que genera estar dentro de sus casas recuerda que es muy importante quedarnos en casa porque cuidarme es cuidarnos Sofía muchas gracias el enote es el liderazgo y esas propuestas que hace desde el entorno escolar mejor dicho Mateo no lo que lo que nos estaba mencionando Sofía que será hacer aquí la anotación y es que esa estrategia de las charlas virtuales la pueden aprovechar mucho las familias en mi caso también como profesional de apoyo en la institución educativa Javier Alondonio Sevilla la estamos haciendo entonces tenemos una página en Facebook que se llama escuelas familiares Javier Alondonio Sevilla en las cuales hacemos unas transmisiones y continuamos con todo ese proceso de las escuelas familiares no las hemos acabado la institución educativa a charlar y a conversar y dijimos ¿por qué vamos a detener esto? lo detuvimos y lo seguimos haciendo con las herramientas que tenemos así es bueno continuemos con nuestros tips y nuestros tesoros para la resiliencia bueno vamos entonces con nuestro quinto tesoro para la resiliencia o tip sería la actitud positiva optimismo y entre paréntesis colocamos esa palabra tan linda que es la esperanza ¿cierto? bueno este tip es fundamental para poder tener esa resiliencia y es porque si tengo una actitud positiva ante esta situación como lo mencionaba ahorita resignifico esta situación resignifico todo esto pues voy a salir mucho más fácil adelante de eso recomendación acá que se ha hecho en este programa lo ha hecho Telemedellín constantemente lo ha hecho la Secretaría de Educación lo ha hecho la misma alcaldía de Medellín evitar esas noticias falsas evitar esas cadenas de whatsapp evitar todo este contenido que lo único que hace es precisamente atacar nuestra actitud positiva nuestro optimismo nuestra esperanza ¿cierto? si evito todo ese contenido que me va a generar un estado de malestar pues va a facilitar tener esa actitud positiva y ser resiliente yo y mi familia y yo tengo el que por hoy sería el sexto porque seguramente son muchos más pero quiero que Néstor me ayude y que Néstor me ayude porque Néstor es o más bien hoy ha sido la persona que nos trajo la posibilidad de ponernos a cantar aquí de manera muy improvisada pero de recordarnos que es posible que es posible que en casa vivamos de una manera distinta un poquito más llamémoslo tranquilamente este momento que estamos viviendo y antes de pasarle discúlpame Paola a Néstor sentido de humor y creatividad ya saben por qué es cierto yo quiero aprovechar para decir que definitivamente el programa Escuela Entorno Protector es un apoyo absolutamente importante e indispensable para las instituciones educativas yo creo que hoy nos hemos dado cuenta de por qué es cierto solitos no podemos pero de manera muy especial el ejercicio que pasa en las instituciones atraviesa por la necesidad de otros profesionales de otros acompañamientos y definitivamente este ha sido uno de los acompañamientos más precisos y más oportunos para momentos como estos hoy lo estamos viviendo muy bien pero como ya estamos llegando al final de nuestro programa antes para que finalicemos cantando muy felices este programa quiero que nos despidamos de Oscar que lo tenemos abandonado hace ratico Oscar hola ¿cómo vas? no, muy atento yo siempre pues me ha tocado ver a Mateo en un Facebook Live también admiro mucho la capacidad de él y lo que decía Catalina también y todos mis compañeros yo creo que Entorno está ahí para todos y yo creo que estamos tratando de hacer una labor lo más humana y lo más ética posible frente a esta eventualidad para acompañar a las familias y quiero darle un saludo a todos mis compañeros que la verdad los aprecio mucho y espero poderlos abrazar pronto y poderlos ver prontamente ay que lindo Oscar bueno a ti muchas gracias por acompañarnos en el programa y que tengas un feliz resto de día lo mismo para todos ustedes muchas gracias y recuerden siempre tener una buena actitud frente a este momento y replantearse algunas cosas que puedan tener y seguir viendo estos programas que son muy maravillosos y tienen muchas cosas que pueden aportar a las familias así es muchas gracias Oscar por acompañarnos bueno yo me quedo acá con este tip sentido del humor y creatividad profe Néstor mariposa que bonita la mariposa coloradita y que bonita es y ya voló la mariposa y ya voló la mariposa ya voló esa mariposita y que bonita es mariposa que bonita la mariposa amarillita coloradita y ya voló la mariposa y ya voló la mariposa y que bonita la mariposa que bonita es pero a mi me dijeron que usted también tenía preparada una canción aprovechando este tema de la esperanza que estamos necesitando esperanza y con esa canción nos despedimos muchas gracias a Mateo muchas gracias a Margarita y a Néstor que estuvieron en el programa En Casa Aprendemos de la Secretaría de Educación de Medellín con esta canción los dejamos para que tengamos mucha esperanza en nuestras casas el pasado ya pasó y aquí me quedo yo con mi memoria del ayer su fuerza me hace estremecer y al mismo tiempo por renacer si tengo de cero que empezar no dudo un momento al comenzar con lo tuyo lo mío y lo de aquel mis armas de amor yo forjaré y con esperanza y con esperanza cantaré que el pasado ya pasó y aquí me quedo yo con mi memoria del ayer su fuerza me hace estremecer y al mismo tiempo renacer si tengo de cero que empezar no dudo un momento al comenzar con lo tuyo lo mío y lo de aquel que